Vale, aluden a una información periodística que sale de un organismo de Citizen Lab realizado por una persona que se llama Elías Campo, por cierto Elías Campo Cid, anda que le debe hacer una alegría a él el segundo apellido Elías Campo Cid. Bueno, Elías Campo, vamos a explicar de dónde ha salido la información de que España se dedica o el Servicio de Inteligencia Español se dedica a espiar a más de 60 líderes separatistas. Si se hace conforme a la ley, conforme a una autorización judicial, no es espiar, es investigar y es proteger al propio país, a las propias instituciones de los delincuentes. Por tanto, no solamente es que sea legal, sino que es lo que hay que hacer. Pero de dónde sale la información en base a la cual los partidos separatistas, proletarras, etc. han conseguido el chantaje suficiente como para meterse en la Comisión de Secretos Oficiales y acceder a los secretos oficiales, es decir, tener información para poder destruir desde dentro el Estado. ¿De dónde ha salido? Pues aquí está la explicación. El autor de este glorioso informe se llama, repito, Elías Campo. Elías Campo Cid. ¿Quién es? Elías Campo, un ingeniero de telecomunicaciones que trabaja efectivamente para The Citizen Lab. Ese es el informe que ha sido recogido por la prensa internacional. ¿Qué es The Citizen Lab? Un grupo investigador de la Universidad de Toronto, esto lo habrán escuchado, lo de la Universidad de Toronto, que estudia el control de la información, la vigilancia, la ciberseguridad, etc. Muy bien. ¿Y qué historial tiene Elías Campo, este hombre tan independiente, este hombre tan neutral, este hombre tan respetuoso de la Constitución y de las leyes? Pues en estos momentos está investigado por la Audiencia Nacional por el caso CNI Catalán. Anda, qué casualidad, espionajes. Qué curioso, qué curioso. A lo mejor resulta que sabe de esto por una referencia personal. ¿Qué pretendían hacer en el caso CNI Catalán? Crear una república digital como paso previo directamente a la secesión, a la ruptura constitucional, de la legalidad, etc., etc. No está mal. Pero es la única investigación en la que le aparece no negativo. También está en la acusación contra Tsunami Democratic. ¿Qué hacía Tsunami Democratic? Les sonará a todos ustedes. Ataques y disturbios tras la sentencia contra los golpistas del 1 de octubre. Tampoco está mal. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, ¿cuáles fueron los hechos gloriosos, las gestas de Tsunami Democratic? Ocupación del aeropuerto de Barcelona, disturbios en capitales catalanas, intento de bloqueo de la frontera con Francia, cortes de autopistas, de carreteras. Bueno, pues Elías Campo es una persona que está directamente en las investigaciones de estas dos cuestioncillas de nada. Y este es el autor independiente que ha preparado el informe en base al cual los separatistas, proletarras y demás han hecho, perdón por la expresión, pero lo digo literalmente como lo creo, el paripede que presionan al gobierno. Y el gobierno del Partido Socialista, encantado, los ha cobijado en la Comisión de Secretos Oficiales. Y en estos momentos, policías que han trabajado jugándose la vida, incrustándose en organizaciones terroristas, están en peligro, sus familias están en peligro, cualquier persona que haya dependido o que haya dado determinados rasgos, datos, información de confianza a los servicios secretos, está en peligro, porque han accedido los que se quieren cargar el Estado. Enhorabuena señores del Partido Socialista, el próximo teatro lo disimulan un poco más. Todos, todos sabían perfectamente de dónde venía el informe, todos sabían la credibilidad que tenía un informe elaborado por una persona de este estilo y con este currículum, pero no se han hecho el paripede para colarse en esas instituciones, porque el Partido Socialista ni quiere negociar con el Partido Popular, ni quiere negociar con Ciudadanos, quiere perpetuarse con la gente con los que está cómodo, con sus amigos de Bildu, con sus amigos proetarras, con sus amigos separatistas y con sus amigos comunistas. ¿Este informe se le puede dar credibilidad en ningún servicio de inteligencia de ningún país medianamente normal? Como para acusar a las instituciones de un país de estar espiando, espiando, evitando delitos y evitando delincuentes. Cuando me estaba refiriendo al espionaje de los mosos, me estaba refiriendo...